De amarnos, pasamos a odiarnos Dime, que fue lo que fallamos, baby Nuestro juramento calucó Hay una lana en mi corazón Un laberinto estoy perdiendo control Necesito ayuda, I am lost A este punto yo no creo en el amor Gracias por dañarme a mí Gracias por dejarme así Pero ahora yo te voy a techo Sé que tú me voy a matar Ando en la mía, yo no quiero contestar Si te perdono, al menos tienes que confesar Si lo nuestro fue real O si fue una fantasía No solo fue cosa mía Baby, llama Todo lo que hicimos en tu cama En tu barrio tengo mala fama Yo sé que me odio hasta tu mama Baby, si tú quieres volver Correrte en la piel, dejarte en la piel Tengo peor, vayas a comer Maló a ti y ma Yo espero que entiendas Baby, tú sabes que yo Eso no tiene final No me vas a encontrar Aunque me quieras buscar Tú me quieres matar No es más que otra Mami, no queda claro Mami, no queda claro Todo lo que hice para que si ya fue en vano El frío de tus ojos no lo vea claro Si te quedas conmigo, otro te está quedando Bebé Mami, dime cuándo y dónde Dime que yo le cae el corto Solo dime quién Te hizo tanto daño Todo mundo va a encontrarlo, bebé Tiene frío el coro, mami Si yo también, mami Me tienes que telepertir 4-7 Pensándote Imaginándote Es seguro y te agresivo Me tienes pensándote como loco Todo el día depresivo 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 Pero ahora yo te voy a pichar Sé que tú me voy a matar Ando en la mía, yo no quiero contestar Si te perdono al menos tienes que confesar Si lo nuestro fue real O si fue una fantasía O solo fue cosa mía Estar siempre equivocado Me hace de tener razón Y es como me hablas Es como me das calor Todo se odia por culpa de un cabrón Y yo esperando por vos, mami Pero la confianza que algún día te di Como te movías se me hacía sentir Todo llegó a su opinión Y ahora Estoy combinando el run con la aspirin Es diferente como se siente Estoy sorry, baby, junto Soy consciente de que el karma trist llegará Baby, yo me siento perdida La robación perdida Yo, oh Dice que me quieren pero hay que demostrarlo Dime por qué fue que te cambiaste de bando No era que te gustaba que te andan robando Ahora dime que falle como ven jugándole Tiene todo el fiel la acera Como patiando y perdonando No, como si el tiempo volviera Amornos, pasamos a odiarnos Dime que fue lo que fallamos, baby Nuestro juramento Pero ahora yo te voy a pichar Hey Secretos de me voy a matar Hey Ando en la mía, yo no quiero contestar Si te perdono, al menos tienes que confesar Si lo nuestro fue real O si fue una fantasía Yeah O solo fue cosa mía Yeah Yo te voy a pichar, yo no voy a matar